El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, inauguró la oficina de Lima Provincias ubicada en el Centro Cultural de Guaura, en la Plaza de Armas de esa histórica ciudad, con la finalidad de recoger las quejas de la población de las diversas provincias de la región Lima ante la vulneración de sus derechos. La protección tiene que ser para el Estado una obligación, tal cual lo dice la Constitución. Desde esta oficina, que será dirigida por la doctora Soledad Elena Rodríguez Loli, también se busca impulsar acciones para enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana y de violencia contra la mujer. Que como Estado no hemos tenido la conducta adecuada de poder privilegiar el sistema de protección, hoy día debemos hacerlo. Porque las de Munas debe el Estado fortalecer a lo largo y ancho del Perú. Porque son ellos el punto de contención primaria que tiene todos los distritos, que debería tener todos los distritos. Los primeros indicadores, ¿qué nos dicen? Que de las mil ochocientas noventa y un municipalidades que existen en el Perú, apenas cerca del veinte por ciento están implementadas. O sea, el ochenta por ciento después de tantos años que han pasado, décadas, ni siquiera están implementadas. ¿Qué implica entonces? Que esa labor de protección no se cumple. La Oficina Defensoría de Lima Provincias también brindará atención en casos de conflictos sociales existentes en determinadas provincias. Pero creo yo que ustedes, a través de la instancia, van a ser los portavoces y sobre todo encaminar a buen puerto el objetivo. Recalco en decirle, agradecerle prácticamente la diferencia, agradecer que hayan visto sus ojos en Guaura y sobre todo vamos a ser lo humano posible en demostrarles que sí se pueden hacer grandes cosas. Con esta nueva oficina llega a cuarenta el número de puntos de atención de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Veintiocho oficinas descentralizadas y doce módulos de atención.